El presidente Rafael Correzo, homólogo chino Xi Jinping, oprimieron el botón con el que se dio inicio a las operaciones de las ocho turbinas que tiene esta planta. La cual ya genera suficiente energía no solo para abastecer el consumo nacional, sino también para la venta a los países vecinos. Energía desde Coca-Cola Sinclair, en el corazón de la selva amazónica ecuatoriana, más de 240 megavatios están llegando en este momento a Colombia. El Ecuador ya cambió, esta es la década ganada y el Ecuador es exportador de energía renovable a Colombia y muy pronto a toda la región. El presidente Correa y yo decidimos juntos establecer la asociación estratégica entre China y Ecuador. Acordamos juntos elevar las relaciones binacionales a la asociación estratégica integral, lo cual demuestra que en los últimos años ambos países han mantenido la sinceridad y confianza mutua en lo político, en lo económico, en un creciente intercambio cultural. Esta hidroeléctrica de 1.500 megavatios de potencia por sí sola podría abastecer la electricidad a todos los hogares del Ecuador y en la que hemos invertido 2.245 millones de dólares, de los cuales 1.682 corresponden a un crédito del Exim Bank de China. Coca-Cola Sinclair nos permitirá ahorrar cada año solo esta hidroeléctrica 600 millones de dólares. Eso significa que en cuatro años está pagada la hidroeléctrica. Antes importábamos energía, hoy la exportamos. Me es muy grato compartir con usted, presidente Xi Jinping, mi profunda emoción al ver culminada la más grande obra, no solo del gobierno de la Revolución Ciudadana, sino, insisto, de toda la historia del Ecuador. El pueblo ecuatoriano nos entregó su confianza y nosotros se la devolvemos con un país distinto. Esta es la patria nueva. Que nadie ponga límites a nuestros sueños. Hasta la victoria siempre, cantadores.